La crisis petrolera derivada de la invasión militar rusa en Ucrania amenaza con incrementar durante las próximas semanas los precios de los hidrocarburos en el país, que desde hace cinco semanas tenían ya una tendencia de alzas. Elmer Rivas conversó con la ingeniera Patricia Rodríguez, consultor en industria y consumo de energía, sobre cómo podría impactar en el costo de la vida de los nicaragüenses y en los costos de las empresas y nos cuenta la historia. Patricia Rodríguez, gracias por esta entrevista. Ingeniera, los mercados mundiales de hidrocarburos están convulsionados a causa de la invasión rusa en Ucrania. ¿Qué impacto tendrá esto para el precio del petróleo y las importaciones que realiza Nicaragua? Sí, lamentablemente todos estos problemas que ocurren en el mundo, ¿verdad? Por la política entre países o grupos de países, impacta a países como el nuestro, donde no tenemos reservas de petróleo. Por lo tanto, dependemos todavía en alto porcentaje en su uso en diferentes sectores de consumo y en diferentes usos y entonces nos impacta terriblemente porque no disponemos de ese recurso, es un recurso externo. Y el petróleo, lamentablemente, se mueve con el baime de la política, de la política lamentablemente mundial. Entonces, nos afecta considerablemente. ¿En qué nos afecta? Sobre todo en los precios. En Managua, la gasolina, el litro de gasolina supercuesta 44.39 córdobas, mientras que el diésel, que es el combustible de mayor consumo en el país, tiene un precio de 40.10 córdobas por litro, 152 córdobas el galón. ¿En qué plazo se sentirán los efectos de la crisis en Ucrania, en Nicaragua? Sí, fíjate que el mercado petrolero es un mercado incierto. Yo siempre digo de que ni las personas más expertas en este mercado, que lo siguen día a día, pueden predecir cómo van a evolucionar los precios. De hecho, vimos que el viernes de la semana pasada bajó y ya el lunes amaneció a la alza. Es difícil de predecir. Entonces, ¿qué pasa? Aquí las empresas que compran petróleo y que refinan y los derivados, pues tienen que hacer sus cálculos, digamos, en base a algunas predicciones de cortísimo plazo. En Nicaragua, la mayor parte de las veces que el petróleo baja no disminuye, no solamente durante el tiempo que estuvo a la baja el petróleo, sino que en diferentes proporciones. O sea, disminuye en una proporción menor a lo que bajan los precios internacionales. Sin embargo, cuando ha sido a la alza, dura muchísimo más tiempo que lo que ha subido y en muchísima mayor proporción. Y los precios que vos acabas de decir nos lo dicen, nos lo demuestran. O sea, aquí estamos pagando ya casi 5 dólares por galón de combustible. Y es cierto, el diésel no solo se utiliza en el transporte y la mayor cantidad de vehículos son diésel, sino que también hay diésel que utiliza la industria para producir. Hay calderas que consumen diésel. Entonces, es un bien, digamos, necesario para la producción, para la movilización y eso pues va a tener un impacto enorme si los precios suben. ¿Cuándo van a subir? Fíjate que como son precios no regulados, yo creo que la solución no es congelar los precios, sino regularlos y controlar sobre todo los márgenes de comercialización. Entonces, puede ser que mañana ya amanezcan a la alza. Entonces, digamos, es una situación difícil, digamos, de incertidumbre la que tenemos. Precisamente el país en el inicio de este año o en las últimas cinco semanas ha experimentado alzas en los precios de los combustibles. La pregunta que se hacen los nicaragüenses es, ¿se puede disparar aún más los precios de los combustibles en Nicaragua en los próximos días, en las próximas semanas? Sí, sin duda alguna, porque como te digo, no está regulado el margen de comercialización de las petroleras y entonces se aprovechan esas circunstancias para incrementar más de lo debido. Pero por eso que el problema que nosotros tenemos en Nicaragua y en los países donde no hay petróleo, donde no producimos petróleo, ni tenemos perspectiva de producir, porque los estudios que se han hecho no reflejan que tengamos reservas económicamente explotables, tenemos que ser sistemáticos con una política energética. Fíjate que esta crisis petroleras no es de ahorita. Desde los años 70 tenemos crisis petroleras y ¿qué hemos aprendido de ellas? Nada. ¿Por qué no hemos aprendido nada? Porque si hubiese habido desde la primera crisis petroleras una política energética, no solo de regulación de precios, sino también de migrar hacia otras fuentes de energía locales, autóctonas, no solo para la generación eléctrica, sino también para el transporte, estaríamos siendo impactados en menor medida actualmente. O sea, esta situación que nos está ocasionando esta guerra injusta no es de ahorita. Han habido otras actividades bélicas que han afectado los precios internacionales del petróleo y nos han incrementado. Divergencias que hay entre los países afectan. El petróleo es un producto geopolítico. Por lo tanto, deberíamos ya de haber aprendido y nunca es tarde, ¿verdad? Pero ya tenemos 30 años, más de 30 años de con esta crisis petroleras y seguimos utilizándola en un alto porcentaje los derivados del petróleo que no los tenemos. Y en esta ocasión, esta crisis petrolera, la crisis en Ucrania, ¿producirá algún impacto en la generación de energía eléctrica en el país? ¿Un impacto significativo? Sí, mira, todavía la generación eléctrica, a pesar de los incrementos en la generación renovable, todavía representa, digamos ahorita, en la época de verano, el 30%. En la época de lluvias, que también ahora tenemos difíciles situaciones con el cambio climático, ya vimos el invierno pasado, fue pésimo. Entonces, puede disminuir un poco la participación renovable e incrementarse la generación térmica porque ya no tenemos la generación con biomasa. En la época lluviosa, no tenemos la generación de viento, disminuye con energía eólica. Entonces, ¿qué pasa? Como tenemos todavía ese porcentaje y los precios están altísimos, existe ese riesgo de que se incremente el precio de la energía eléctrica por mayor costo de operación de las empresas generadoras con derivados del petróleo. Por eso es que es sumamente importante que el país continúe con el incremento de la generación renovable, porque muchos dicen pero la generación renovable es bien cara la inversión y se demora más, pero te mantiene un precio estable que no está sujeta a los valvenes de los precios internacionales del petróleo. Entonces, aquí es importante que digamos el ente regulador evalúe cuáles opciones tienen o nos podrían ofrecer para que esto no ocurra o su impacto no sea tan alto porque se agregaría a los incrementos en la generación eléctrica, los incrementos en el transporte y todo pues incrementa los productos de la canasta básica y otros. ¿Y se puede estimar cuál será el impacto de los costos de producción para las empresas? Fíjate que es difícil, es difícil por lo que te digo. Hoy el precio del petróleo puede haberse incrementado y mañana baja y luego sube. Está difícil porque es un producto que está fuera del alcance de nosotros, los consumidores incluidos los reguladores. Es difícil pues decirte un porcentaje de incremento sería muy atrevido de mi parte pero sí, la posibilidad de que se incrementen es bien alta a menos que nos presenten o nos ofrezcan una estrategia donde ese impacto sea nulo o muy bajo con una buena evaluación de una política energética y una planificación desde hoy a largo plazo para que emigremos hacia otras fuentes de energía que ya están disponibles no solamente en el transporte sino en la generación eléctrica. ¿Y en el corto plazo qué medidas puede implementar el gobierno para amortiguar el impacto de la alza en los precios de los derivados del petróleo? El sector energía es un sector donde se mueve mucho dinero entonces yo creo que hay reservas por ejemplo una medida podría ser el impuesto al valor agregado. Ahorita nadie solo un pequeño segmento de la población no paga el IVA en la factura de energía eléctrica y ese IVA es poco porque aunque es mucha parte de la población no son los que consumen más entonces ¿quiénes son los que consumen más? Son los que pagan más IVA evidentemente entonces ahí podría ser en el corto plazo una medida para mitigar es decir que se suspenda temporalmente la aplicación del IVA en la facturación eléctrica porque eso va a representar un alivio para la población por ejemplo ya tenemos bastante tiempo con un nivel de pérdida de energía alto y que no ha bajado entonces ya debería de incrementarse de disminuir el factor de pérdidas que nosotros pagamos en la tarifa y eso ayudaría a que se disminuya la tarifa de energía eléctrica que pagamos los consumidores hay varias acciones en el sector de energía eléctrica que el gobierno puede implementar inmediatamente y que nos va a ayudar a mitigar los altos precios de la energía que pudiese tener además de lo que ya tenemos por esta por esta por este problema ¿verdad? que hay de San Erick que está afectando los precios internacionales en octubre pasado de 2021 el gobierno congeló más de dos meses los precios de los combustibles cuando el valor internacional del crudo bajó casi 20 dólares por barril y los descongeló en enero de 2022 cuando estos tenían una tendencia alcista ¿puede o debería de congelarlos ahora frente a esta crisis en Ucrania que la tendencia es hacia el alza? yo pensaría que no porque es coyuntural el sector energía en el mundo tiene que tener una visión de largo plazo entonces yo reitero de que digamos congelar precios no es la solución lo que nosotros necesitamos son medidas estables en el tiempo independientemente de cómo se muevan los precios del petróleo porque esos son difíciles y no imposibles de predecir no sabemos qué países se van a pelear qué país quiere invadir a otro y va a afectar los precios internacionales porque siempre lo ha hecho es una historia de más de 40 años esto entonces ya viste congelaron precios durante dos meses y durante ese tiempo bajó ¿quién te garantiza que si congelas los precios ahorita porque la probabilidad de que de que digamos en los próximos meses estemos pagando la alza en el precio internacional del petróleo de los meses anteriores ¿quién te garantiza que después en los siguientes dos meses bajen? es difícil entonces yo creo que la solución no es congelar la solución es evaluar digamos cuáles son los costos que inciden ya sabemos que los fletes se han incrementado un montón cuáles son los costos que inciden en la definición de los precios a los consumidores finales y tratar de regular lo que esté al alcance de los gobiernos que en este caso serían los márgenes de la comercialización y paralelamente sí podrían congelarse algunos elementos por ejemplo este este lo de petrolera no podemos controlar digamos el precio de compra que estás haciendo ni el flete ni lo seguro pero sí los márgenes tuyos entonces por el momento en vez de ganar el 5% vas a ganar el 2% ¿verdad? y entonces ya pueden pueden este disminuir esos precios y o el impacto que tenga un alza en lo mismo sea menor y lo mismo en la parte de generación eléctrica que en la parte de generación eléctrica hay muchos elementos de que pueden este digamos decidirse en el cortísimo plazo a lo inmediato y que puedan disminuir la tarifa ¿y qué puede hacer el consumidor final? ¿está indefenso ante la salsa del petróleo de los combustibles la energía y sus efectos en toda la cadena de precios? Sí fíjate que digamos ahorita lo que nos toca a nosotros los consumidores es tratar de disminuir el consumo de combustible en nuestros vehículos ¿verdad? los que tenemos vehículos particulares estamos en un país que hace mucho calor pero cuando uno usa el aire acondicionado en los vehículos consume más combustible entonces digamos esa sería una medida me va a quitar confort pero digamos me va a ayudar a consumir menos combustible digamos hacer una ruta óptima de recorridos de las gestiones que tengas que hacer a pesar que estamos haciendo muchísimas gestiones sobre todo en las instituciones de gobierno con permisos autorizaciones hacer una ruta óptima tratar de conducir lo mejor posible porque aquí conducimos mal no tenemos tampoco educación ni vial ni peatonal porque si tuviésemos un medio de transporte público eficiente no usaríamos los vehículos y solo el transporte colectivo pero no disponemos de eso entonces son pocas digamos los recursos que tenemos para disminuir el consumo de energía en el transporte sobre todo fíjate que una buena medida es usar las bicicletas las bicicletas lamentablemente la bicicleta en la ley de promoción de la movilidad eléctrica de las exoneraciones las bicicletas para recreación le llaman no están exoneradas entonces la bicicleta la bicicleta eléctrica pero en este caso podemos utilizar la bicicleta peatonal pero volvemos a lo mismo no tenemos educación vial ya ves cuántos fallecidos han habido que han matado en las vías entonces digamos son pocas las opciones que tenemos nosotros entonces por eso es que tiene que haber yo insisto mucho en una política energética estable que cambien las autoridades que cambien se mantengan mira tenemos el ejemplo de Costa Rica que las personas que llegan a la presidencia continúan con una política energética no solo de promoción del ahorro sino de la estabilidad en los precios manteniendo una generación renovable mayoritariamente de casi el 100% y eso te permite enfrentar de una mejor manera todos estos problemas que el petróleo por ser un producto geopolítico nos da a los países que no tenemos ese recurso y que no tenemos un una economía estable ni 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 prometedora ni con un ingreso per cápita bien bajo confidencial 25 años investigando y contando la verdad la política la economía y la sociedad la aspiración de un país con democracia prosperidad y justicia la corrupción la pobreza y la violencia los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses revelamos la verdad que otros ocultan fiscalizamos el poder promovemos el debate público hacemos periodismo independiente por una ciudadanía crítica y mejor informada contá con nosotros estamos cada vez más cerca de vos nunca podrán confiscar la verdad confidencial conectados con la verdad con la verdad